El Señor está hablando con personas que le rodean y Él les da un mensaje que a muchos les costaba entender Él dijo algo que parecía muy simple y tal vez lo escuchamos mil veces Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás Esa gente le estaba diciendo Nuestros antepasados comieron maná Moisés le dio el maná Jesús le dice, no, no fue Moisés, fue mi Padre Pero el Padre ahora les da verdadero pan El pan que viene de Dios El pan que viene del cielo Cierto día, usted lo puede leer en Juan capítulo 6 Él está enseñando y Él dice Yo soy el pan vivo que vino del cielo El que come mi carne bebe mi sangre Ese tendrá vida Y muchos se alejaron de Él por la enseñanza del pan Hay gente que no entiende la profundidad de lo que es el pan de Dios Cuando es tan simple El mundo entero está gimiendo Los que están, bueno Todos los que estudian, trabajan y están metidos en la gente Préstenle simplemente atención a lo que está viviendo la gente que le rodea Y usted se va a dar cuenta cuánta angustia hay La gente se siente apabullada Por las cosas que le vienen encima Están con problemas de trabajo Y encima uno de la familia se queda sin plata Y encima otro se le enferma Y eso comienza a desgranar y a desmoronar las otras cosas Muchas veces me sentí impotente Cuando veía tanta necesidad afuera Estamos tan habituados A que nuestro lenguaje sea contar testimonios Más que quejarnos de las cosas que pasan Y el Señor me dice La gente se está muriendo de hambre Pero no porque El índice nacional de pobreza haya crecido O el índice mundial de pobreza también haya crecido Sino que Tienen hambre del único pan que les puede saciar y dar vida Porque el problema no es Que les sacaron el teléfono O tuvieron que dejar de pagar El celular O que Se gastaron la plata de las vacaciones En una En una enfermedad El problema es la vida eterna El mundo necesita el pan de Dios Y el Señor me decía Quiero que mi iglesia también sepa Que necesita el pan de Dios Ruego que Dios te traiga una revelación fresca De ese pan que vino del cielo Porque te va a hacer bien hoy Hoy vas a comer Y el pan es el Comer ese pan es encontrarse con el Es el verte cara a cara Y no importa en que situación estés Dios te va a recibir Te va a abrazar Y te va a ministrar Y el Espíritu Santo me dijo Hoy le voy a hablar a cada uno que venga a la iglesia Y le voy a hablar a muchos que están oyendo O por los medios Por redes O porque lo están viendo después a través de Youtube Pero si vos estás viendo esto grabado Quiero decirte que Dios te va a hablar Y Él tenía planeado este momento para bendecirte Saben Hoy Dios va a saciar tu corazón Y cuando estaba enseñando acerca del pan Enseñó algunas reglas de Él Él dijo El que a mí viene Yo no lo echo fuera No vine a ser la voluntad Mía Sino la de mi Padre Por lo tanto El que viene a mí Yo no lo voy a echar fuera Nunca No importa cual sea tu situación No importa donde hayas llegado No importa como te sientas No importa cuantos fracasos personales O ministeriales Estás cargando encima Dios nunca te va a dejar fuera Cuando pienses en el pan del cielo Quiero que pienses en ese Dios Que nunca te va a dejar fuera Jamás Bueno pero hay gente que no alcanza a encontrar a Dios Si Hay un par de cosas Que nosotros tenemos que aprender Para poder acercarnos a Él Siempre hemos aprendido Que el pecado nos aleja de Dios Y uno dice Entonces si soy pecador Dios me va a echar fuera Ni a los pecadores Dios le echa fuera Ni al peor de todos Lo único que nos puede Mantener lejos de Dios Una Es Que confiemos En nuestras riquezas naturales El Señor le dijo al joven rico Dijo después que el joven rico lo rechazó Es más fácil meter Un camello Por el ojo de una aguja Que Que alguien que confía en sus riquezas Entre en el reino de Dios Le dijo que alguien Que los ricos Pero después cuando le preguntan Entonces está mal ser rico No, 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 no El problema es los que confían en las riquezas Confiar en las riquezas Significa que convertís A las riquezas en tu Dios Las riquezas te pueden saciar Entonces no necesitas a Dios Y no estoy hablando solo de riquezas naturales De riquezas económicas Sino de todas las riquezas que Dios nos da No necesito orar por la familia Mi familia está bárbara Los jóvenes por ejemplo Hay muchos jóvenes que no se acercan a Dios O toman livianamente a Dios Porque tienen una riqueza Su juventud Entonces tienen salud Tienen ganas Tienen ánimo Tienen sueños intactos Y entonces confían tanto En sus riquezas Que no necesitan pensar Que van a necesitar de Dios algún día Entonces El confiar En lo que vos tenés O en las riquezas que tengas O en la abundancia que tengas Si puede hacer que te cueste acercarte a Dios Pero no porque Dios no te quiera recibir Sino porque tu acercamiento No será con el corazón correcto Lo segundo que te puede Frenar el acercamiento a Dios Es El orgullo La palabra dice Yo soy el que habito en la altura Y la eternidad Dice el Señor Yo habito con el que tiene las manos limpias Pero también habito con el humilde de corazón Con el que tiene corazón quebrantado ¿Sabe? Si usted se atreve a confiar en Dios Más que en sus riquezas O en los que usted tenga Y acercarse a Dios No importa cuál sea su situación Entonces Él será su Dios ¿Y cómo es eso? El que confía en las riquezas Las riquezas se vuelven su Dios El que tiene un corazón orgulloso Él mismo se vuelve su Dios Usted va a hablar con personas que dicen La comida me la consigo yo A mí Dios no me la da Las cosas las hago yo Y yo soy el que da las órdenes en mi vida Y hago lo que yo quiero Él se convirtió en su propio Dios Así es difícil acercarse a Dios Pero Todas las demás causas Que la gente piensa Que lo pueden alejar de Dios No lo alejan Pero Señor Yo no tengo nada para darte Yo no soy nadie Bartimeo No sabía ni cómo encontrar a Dios Sabía que estaba por ahí ¿Sabe la cantidad de gente Que siente que dice Yo sé que Dios anda por ahí Pero no sé cómo llegar a Él No sé cómo encontrarlo No importa Lo importante es que tengas ganas Y si no Ponete a gritar como Martime Diciendo Dios no sé dónde estás Pero quiero que me ayudes Muchos Tal vez algunos acá Conocieron a Dios así Dijeron Dios si existí Quiero que me muestres Dios Señor Si vos realmente estás en esa iglesia Quiero Y Dios te mostró y te habló Tal vez no sabías dónde estabas Pero con un corazón hambriento Y necesitado Dijiste Dios Yo quiero que te muestres Otra gente estaba como la mujer De flujo de sangre Sin fuerzas Sin plata Sin plata Sin amigos Y encima Rechazada por la religión Porque La mujer que tenía La impureza menstrual No podía acercarse a Dios Y entonces Había días en que Ellos no podían acercarse Al templo Pero esta mujer Todos los días Tenía ese problema Ella llevaba años Sin buscar a Dios En el templo de Dios ¿Sabes una cosa? No importa Que la religión te diga Que vos no tenés No tenés otra oportunidad No importa que alguna vez Algún líder cristiano Te haya dicho Con vos no hay más remedio Dios te dice El que a mí viene Yo no lo echo fuera Tal vez Tu vida actual Y le hablo acá Y a los que me están mirando Está tan cargada de cosas Que pareciera Que nunca te vas a encontrar Con Dios Y Dios dice Un día Yo estaba Compartiendo en la casa De un religioso Importante el religioso Fariseo Simón se llamaba Y cuando estaba En la cena Y banquete Que me hizo Rodeado de otros Grandes hombres Religiosos Irrumpió Una prostituta Todos se escandalizaron Entonces dijeron ¿Qué hacemos? Y la mujer Corrió donde estaba Jesús Y se postró Delante de Él Y se largó a llorar Y muchos se escandalizaron Pero Él no la echó Fuera ¿Sabes por qué? Porque no importa Hasta dónde Te haya embarrado El diablo No importa Hasta dónde Te haya sacudido Cuando venís Con un corazón Humilde Delante de Él Él te va a recibir Yo soy el pan vivo El que a mí viene Y yo no lo he hecho Fuera Dice el Señor Hay otros que lo encuentran A Dios sin buscarlo ¿Es porque Dios Tiene algún plan contigo? Saulo no lo buscaba Cristo Perseguía Todo lo que tenía que ver Con Cristo Se le apareció El Señor Y lo tiró Del caballo Y el hombre Venía de matar Cristianos El hombre Venía Con planes De hacer desastre Entre los cristianos De Damasco Pero cuando Se encuentra Con Dios Sin buscarlo Empieza a palpar El suelo Con ceguera Total Y a decir Señor ¿Qué quieres que yo haga? Ni a ese Lo echo fuera Lo recibió Y le dijo Voy a hacer cosas Con vos también Algunos se sienten Tan sin esperanza Que hasta le cuesta Encender la llamita De la esperanza En la iglesia O en Dios O en Cristo Como esa viuda Que podía sobrevivir Gracias a que tenía Su hijo Que trabajaba El problema El problema es que Se muere su hijo Su único hijo Y ella está en el velorio Diciendo Ahora sí que quedé Desamparada Para siempre Ella no sabía Que podía buscar a Cristo Pero se encontró con Él Y ella salía Y ella salía de la ciudad De Naín Y venía Dios Con su equipo Contando testimonios Y se encontraron Y el Señor se acercó Y dijo No llores Pero yo no te estoy buscando No llores Pero nadie me dijo No llores Yo voy a hacer un milagro Con vos Y la mujer Sin esperanza Recibió fuerzas Saben Hoy quiero tirar por tierra Hoy quiero tirar por tierra Argumentos del diablo Que hace que mucha gente Se sienta mal Se sienta de segunda Se sienta sin fuerzas Hemos aplaudido tanto El liderazgo sobrenatural Y todo esto Y yo bendigo eso Y Dios va a levantar Muchos hombres y mujeres De Dios Que van a servir acá De manera extraordinaria Con señales extraordinarias Pero hoy mi mensaje No es para esos grandes de Dios Hoy mi mensaje es Para aquellos que a veces No se sienten ministrados En los mensajes En la impartición Y a veces no sienten Que Dios también Los puede ministrar a ellos Como cualquier otro Tengo jóvenes Que tienen luchas En su casa Por ser cristianos Y otros Que tienen luchas Solitarias Contra tentaciones Y presiones Y que cuando vienen A buscar a Dios El diablo les grita No sos digno De que Dios te bendiga Sos un cristiano De cuarta Y Dios dice Acercate con corazón Humilde Porque el que a mi viene No lo echo fuera Una Doscientas O dos millones de veces Las que quieras El que a mi viene Yo no lo echo fuera Hay personas Hay personas que cuando están Caminando en la vida cristiana Están rodeadas A veces Lo hacen sentir mal Porque es el único cristiano Pero hay otros casos En que toda la familia Es cristiana Y todos se están Se meten a servir al Señor Y uno es líder Y uno es líder Y el otro es recontra líder Y el otro es mentor Y el otro es rementor Y están todos ahí Y ese hombro Que vino del cielo Que vino del cielo Yo soy el pan de vida Y el que a mi viene No lo echo fuera Hay personas Que cuando están Caminando en la vida cristiana Están rodeadas A veces Lo hacen sentir mal Porque es el único cristiano Pero hay otros casos En que toda la familia Es cristiana Y todos se están Metiendo Se meten Se meten a servir al Señor Y uno es líder Y el otro es recontra líder Y el otro es mentor Y el otro es rementor Y están todos ahí Y ese hombro Esa mujer Tiene que trabajar Ponerle el lomo Todo el día Para darle de comer A todos esos mentores Y entonces ¿Sabes qué? Cuando estamos ministrando Vengan los mentores Dios los va a usar Vengan aquellos Y se quedan En la última silla Diciendo Señor Si cae algo Dame Si te sobra Alguna amiga Dame Y el dice Eres Yo soy el pan Vivo Que vino del cielo Yo soy el pan De vida Y el que a mi viene No lo echo fuera Quiero decirte Que sos tan importante Como aquel Que se para en estadios Y resucita muertos En un estadio Porque lo que me importa Es el corazón Que tengas conmigo Y no como te portes O que hayas logrado O que no hayas logrado El mundo ama el éxito Yo amo el corazón humilde El mundo ama lo que ve en sus ojos El brillo Y la gloria Y los aplausos Yo amo lo que está Adentro de tu corazón Yo amo tu corazón humilde Y dice El que viene a mi No tendrá hambre jamás Y el que cree en mi Nunca tendrá sed ¿Cuántas veces El diablo Te acusa Por el pasado O por las luchas Que estás teniendo O por las cosas Que no lograste Quiero decirte Que ni el pecado Más sucio Va a hacer Que el Señor No te acepte Bueno Pero yo era líder Yo servía al Señor Pero un día No sé Que me pasó Y ya me fui por allá Ay no le serví más Pedro no se animaba A levantar los ojos Cuando estaba con él Y Y el Señor le dijo Vení que tengo que hablar Con vos aparte Tengo que hablar Conmigo maestro Y el Señor dijo Quiero preguntarte algo Si te voy a contar Por qué hice No, no me cuentes Te quiero preguntar algo No Señor No te voy a molestar más Junta a otro discípulo Si querés En mi lugar Te quiero preguntar algo Hijo ¿Me vas a preguntar si Si voy a volver a caer o no? No No me importa Si vas a caer de nuevo Quiero preguntarte algo ¿Me amás? ¿Me amás o no? Lo que me importa Es tu corazón Cuanto más Estás abierto a mí Más grande Es lo que quiero darte Yo soy el pan Que vino del cielo El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Dice el Señor El Señor El Señor me habló Muy Desesperado Con un corazón Que parecía desesperado Y decía Estoy harto De los argumentos Que el diablo Le pone a la gente Para creer Que yo no los voy a recibir Ni los voy a bendecir Yo sé que en este momento Me están escuchando Por internet O me están viendo Personas Que caminaban con Dios Hasta servían a Dios Y el diablo Les mintió tanto Que no pueden volver a casa Pero yo sé que Dios Te está hablando El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Yo soy el pan vivo Que vino del cielo El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Dice el Señor El que a mí viene No tendrá hambre Nunca más tendrá hambre Y el que cree en mí No tendrá sed jamás ¿Saben? No solamente le quiero hablar Aquellos que tienen Esas derrotas por ahí O que saben que Se sienten condenados Porque no vieron victorias Y ahí tienen luchas viejas Que los están desgastando Llevan años Solando para que sus hijos Se conviertan O su esposo O su esposa O alguien se convierta Y la lucha sigue ahí Llevan años Creyendo que Dios Va a sanar a alguien Y estás clamando Por esa enfermedad Y la fe se te desgastó Porque no lo viste todavía Y entonces El diablo Te parloteó tanto Que a veces pensás Que no tenés La medida De otros Para recibir Lo que Dios Te quiere dar Y el Señor te dice Vos querés un milagro Necesitas que yo te cuide El que a mí viene Yo no lo echo fuera Pero Señor Mira mi corazón Tengo pensamientos Cargas Enojos Cosas que estoy tratando De ser libre Él dice ¿Me amás? Sí Listo Ahí arrancamos Yo lo voy a hacer Mucha gente en el mundo No se acerca a Dios Porque el diablo Le cegó el entendimiento Pensando que Dios No los va a recibir Y el pan vino para ellos Así como vino para nosotros Ahora Una de las cosas Que producen un cambio Adentro del corazón Es El hecho de aprender A mantener El entendimiento De que lo que necesitamos Es ese pan Que es Él Que es Saltador del pan Todo este tema Del pan del cielo Viene porque Él había hecho Un milagro Y alimentó Más de 20 mil personas 5 mil hombres Con todas sus familias Y cuando la gente Se enloqueció por Él Y lo quería ser rey Él se fue Porque Él dijo No me interesa Las cosas de acá abajo Ustedes no entienden eso Y entonces Los discípulos Se fueron en la barca La gente se fue Y Él se quedó Orando solo Seguramente diciendo Señor Abrirles el corazón Para que entiendan La cosa es que Cuando Él Se fue Ya no quedaba nadie Ni quedaba barca Se hizo de noche Caminó sobre el agua Llegó a la barca Toda la historia De Pedro en el agua Caminando Y todas esas cosas Y llegaron a Capernaum Y La gente de la zona Vieron que se fueron Los discípulos Que Jesús no se fue Y dijeron Bueno Mañana Desayunamos Pan y pez otra vez Y no lo encontraron A Él Y vinieron barcas Cuando se enteraron Del milagro de la comida Y vinieron a Tiberias A ver Si podían seguir viendo eso Y vieron que Jesús Ni los discípulos estaban No sabían que pasó Se subieron toda la barca Cruzaron completo El mar de Galilea El lago de Genezares Y fueron a Capernaum Y lo vieron a Él Y bajaron todos Acá está Acá está Maestro ¿Cómo hiciste para venir? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste acá? Y el Señor No les contestó eso Él les dijo Ustedes están aquí Porque están buscando el pan ¿Sabes? A ustedes les gustó la idea Me quieren hacer rey Porque a ustedes Les encantaría Vivir sin trabajar Ustedes lo que quieren es Tener a alguien cerca ¿Qué te parece? Comida gratis Comida para todos ¿Cuál es el menú hoy Señor? ¿Qué tienen? Una milanesa Canastas de milanesa Para todo el mundo ¿Se imaginan? Ellos dijeron Pero eso lo vimos Es real Podemos hacerlo Claro que sí Pero muchachos Ustedes necesitan algo más Que la panza llena Ustedes tienen que entender Que me necesitan a mí Y les dije Sí Señor Es cierto Mil veces escuché La gente que va Va por los panes y los peces Me encanta hacer milagros De panes y peces Para que la gente Venga a comer pescado Y se encuentre conmigo Y descubra que yo puedo Saciar su necesidad Y entonces ¿Cuál es el problema? Y entonces ¿Cuál es el tema? Y el Señor me dice Hay hijos míos Hay hijos míos Que vienen desesperados Se encuentran conmigo Y descubren La saciedad Y les arreglo el matrimonio Y ya no rompen los platos Y les arreglo la economía El negocio le va bárbaro Y aflojan Y oran menos Y buscan menos Porque Ya estoy saciado Y Dios dice Ustedes me buscaron Porque le arreglé el matrimonio Porque les di trabajo No se dieron cuenta Que la necesidad de la vida Soy yo con ustedes Saben ¿Por qué les digo esto? Y aquí quiero ser fuerte Con la iglesia Porque cuando el Señor me habló Para mí Todos son importantes Me dijo Hasta aquel que en la casa No le dan la hora Porque no entiende mucho De la Biblia O porque es muy viejito O porque es muy Ocupado Y no puede Estar trabajando Y no puede hacer Los grandes estudios bíblicos Que hacen otros Y a veces Hasta en la casa Lo menosprecian Porque no entiende Algunas cosas Dios dice Ese es tan importante Para mí Como el más grande Predicador del mundo Porque lo que yo estoy mirando Es la actitud Que tiene en su corazón Pero así también me dijo Si yo prefiero así Hay gente que cree Que Dios Que le va a hacer así A Dios Para que le escuche Y entonces Él me puso Un ejemplo Muy interesante Un día Un religioso impecable Delante de Dios Estaba parado Al lado De un mugriento Pecador Y este religioso Decía Dios Me alegro De no ser Como este Que está al lado Mío Huele a pecado Y Dios Y al lado El pecador Decía No me atrevo A levantar los ojos Porque estoy sucio Y mientras El religioso Decía Este huele a pecado Yo decía No hijo Estás equivocado Este huele a humildad Y vos Oles a orgullo Al altivo Lo mira de lejos Y lo eligió A ese hombre Dijo Primero Lo voy a atender A este ¿Saben? Yo le quiero hablar De parte de Dios Él quiere darles Hoy una impartición Personal Con un abrazo De sanidad Y de darle fuerzas Y de restaurar La energía Y la protección Y las ganas De volver a creer Y este llamado Es para todos Es para aquel Que se siente Que a veces El diablo le dice Que es de cuarta En algunas cosas Espirituales Porque todavía No resolviste Cosas en tu privacidad Y Dios dice Te voy a dar La fuerza Para hacerlo Mientras tengas El corazón Así Hambriento Pero también Le dice a la iglesia No importa Que Dios Te llene De gloria De unciones De milagros O te hayas saciado En todo lo que Estabas esperando Postarte hambriento Como el día Como el día que no tenías Estás convirtiendo Los ojos Yo le invito Yo le invito A que Así en esa actitud De adoración Con Dios Usted se prepare Para un abrazo Con Dios Le estoy hablando A gente Que no se anima A volver Al camino Del Señor Del Señor No se anima A volver A la casa De Dios Porque alguna Persona Le hizo caro Le dijo algo Y el dice No oigas A esos emisarios De Satanás Que a veces Ni saben Que son emisarios Hay gente Que es sincera Pero no lo sabe No me conoce Lo suficiente Hija Volve a casa Hijo Volve a casa Te estoy llamando El que a mi viene Yo no lo echo Fuera El que a mi viene Yo no lo echo Fuera Le gustaría Decirle al Señor Quiero un abrazo Quiero ese toque Yo le invito A que se pare Si quiere Pero sobre todo Que se atreva A decirle Papá Hoy quiero Que me atiendas A mi Papá Hoy la bendición Es para mi No se que vas a hacer Con los otros Pero hoy Yo se que soy Importante para vos Soy el mas importante Te necesito Estoy hambriento Señor No logre cosas Pero estoy hambriento Me pasaron cosas Que me desgastaron Pero estoy hambriento De ti Señor Te Pearls No logreBre никто Te Oh No more No logre Gracias.